¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Una oveja toda blanca Por el prado descubrió Que su voz era entonada Y allí nomás cantó Momono era poeta Y no sabía escribir Inventó un estribillo Y cantando dijo así Me pica la cabeza Me gusta andar al sol Me encanta comer flores Me gusta mi canción Y la vaca de la granja Cuando la oyó cantar Se acercó para escucharla Y poderla acompañar Dijo Mu 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 cantando Pudo así probar su voz La miró con entusiasmo Y a la oveja le cantó Mucho me gusta el pasto Muy linda es tu canción Mundo maravilloso Música tú y yo Desde entonces en la granja Se las ve paseando al sol A la oveja y a la vaca Entonando su canción Me pica la cabeza Muy linda es tu canción Me encanta comer flores Música tú y yo Música tú y yo Música tú y yo Música Alacatunga Tunga Tunga Alacatunga Tunga 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 Una sardina muy salada Era ingenua y estaba enamorada Y se subió a un elefante Porque creía que era importante Alacatunga Tunga Tunga Alacatunga Alacatunga Tunga Tunga Vamos todos a bordo Alacatunga Tunga Tunga Alacatunga Alacatunga Tunga 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 El capitán de la fragata Con su nariz abre latas de batatas El capitán de estos mares Con su nariz abre latas de calamares Alacatunga tunga tunga Alacatunga alacatunga tunga tunga El capitán de Filipinas Con su nariz abre latas de sarrinas El capitán del regimiento Con su nariz abre latas de pimiento Alacatunga tunga tunga Alacatunga alacatunga tunga tunga Alacatunga tunga tunga Alacatunga alacatunga tunga tunga ¡Cierra la vista! Alacatunga ¡Vamos todos a bailar en parejas! Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 pal Volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y llegamos al final ¡Así me gusta amiguitos! ¡Somos mis viejos maridos! Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui Con su chaca Con su chiqui 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 chaca Con su chaca Con su chiqui Con su chaca 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 chiqui Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui 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 chaca Con su chaca, con su chiqui, con su chaca 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 chiqui Con su chiqui, con su chaca, con su chiqui 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 chaca Tamito Tamito el hipopotamito Esta aprendiendo a nadar Con mucho cuidado practica en un chaquito Tamito no se quiere mojar Tamito Tamito el hipopotamito La panza no se quiere mojar Con mucho cuidado practica en un chaquito Un día el podrá ir a nadar Tamito Tamito le dice su mamá Así no podrás avanzar Tamito la escucha y vuelve a comenzar Seguro que esta vez va a nadar Tamito Tamito el hipopotamito La cola no se quiere mojar Con mucho cuidado practica en un chaquito Un día el podrá ir a nadar Tamito Tamito el hipopotamito Las patas no se quiere mojar Con mucho cuidado practica en un chaquito Un día el podrá ir a nadar Tamito Tamito le dice su mamá Así no podrás avanzar Tamito la escucha y vuelve a comenzar Seguro que esta vez va a nadar Tamito Tamito el hipopotamito Ya sabe un poquito nadar Con tantas brazadas Que dio en el charquito Muy lejos el pudo llegar Tamito Tamito le dice su mamá Te tengo que felicitar Estoy orgullosa igual que tu papá Porque aprendiste solo a nadar Porque aprendiste solo a nadar Te doy un beso volador Con forma de gorrión Que vola hasta tu mejilla Y otro beso volador Con anas de avión Que sube baja y da vueltitas Y este beso que te doy Loquito se volvió Ahora es un cocodrilo Que hace miam 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 Y se tira el tobogán Y se te acerca y te acaricia Mi beso vuela y vuela Hasta donde estés Y te saluda con sonrisas Mi beso gira y gira A tu alrededor Y en tu corazón anida Y este beso que te doy Loquito se volvió Y este beso que te doy Loquito se volvió Y se tira en un tobogán Y se te acerca y te acaricia Te doy un beso volador Que canta una canción Y que se posa en tu mejilla Niña Y yo que nunca dejo de bailar Muevo la cabeza sacudo el flequillo Levanto los hombros marcando el compás Saco la pancita y me tiro hacia atrás Y abro los brazos queriendo volar Los brazos para arriba los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera Las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar Salto con pies juntos me siento en el piso Flexiono las piernas las vuelvo a estirar Hago bicicleta mucho pedalear Y cuando termino me vuelvo a parar Los brazos para arriba los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera Las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Giro como un tronco levanto vientito Y freno de golpe me puedo marear Muevo la cintura Muevo la cintura girar y girar Y cuando me canso me pongo a cantar La 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 Los brazos para arriba los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera Las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Juego con mis manos aplaudo en el aire Las ato muy fuerte las llevo hacia atrás Luego las desato me toco los pies Me agarro el tobillo y camino al revés Los brazos para arriba los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera Las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar Los brazos para arriba los brazos para abajo La cola que se mueva sin parar La panza para afuera Las piernas que se agitan Y yo que nunca dejo de bailar 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 Adiós Rodilla, rodilla, rodilla Y pie 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 Y pie 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 rodilla, 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 rodilla y pie 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 Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera, cadera Rodilla, rodilla, rodilla Rodilla, rodilla, rodilla ¡Y pie 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 Piedra papel o tijera Piedra, papel o tijera Hagamos la��라 con esta cancion Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Gane quien gane, juguemos los dos El puño es la piedra, la palma el papel Y dos dedos son la tijera Hagamos la prueba, juguemos los dos Cantando esta canción Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Hagamos la prueba, con esta canción Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Gane quien gane, juguemos los dos El puño es la piedra, la palma el papel Y dos dedos son la tijera Hagamos la prueba, juguemos los dos Cantando esta canción Piedra, papel o tijera La piedra le gana la tijera La tijera le gana el papel Piedra, papel o tijera El papel le gana la piedra Y si empatamos, nos abrazamos ¡Si! Piedra, papel o tijera Hagamos la prueba, con esta canción Piedra, papel o tijera Gane quien gane, juguemos los dos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Hagamos la prueba, con esta canción Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Gane quien gane, juguemos los dos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera